Ya que dos oficiales de la Policía del Sur de Nueva Jersey resultaron heridos por apuñalamiento mientras atendían una llamada al sistema de emergencias 911. El hecho ocurrió en Galloway, en Condado Atlantic. Un agente fue apuñalado en el rostro y el otro sufrió una herida en su cabeza. Se espera que ambos policías se recuperen. Las autoridades aseguran que el responsable del crimen está bajo arresto. Y me corrijo, fue en el sur de Nueva Jersey.